Se ha vuelto una tradición para el tenis en Santander el Open Claro Florida Blanca, que en su undécima versión se convierte en el único evento de talla mundial del deporte blanco en el departamento. Esta contienda deportiva se jugó del 5 al 12 de agosto en la ciudad dulce de Colombia y contó con la presencia de tenistas como el argentino Guido Pela, el actual campeón Gerald Mercer y Alejandro Falla, el tenista nacional mejor ubicado en la clasificación ATP, entre otros. Decimos cambiar a nivel de la ATP el nombre de Bucaramanga por Florida Blanca, en la cancha va a estar Florida Blanca, Florida Blanca va a estar a nivel mundial viéndose por live streaming en más de 134 países, es decir, el torneo empieza a mostrarse como un argumento muy interesante de exposición de la ciudad de Florida Blanca. Como un abre bocas en el marco de la celebración de los 200 años de Florida Blanca, se celebró esta contienda deportiva que una vez más perfila nuestra ciudad como pionera en respaldar y promover eventos de talla mundial. Este torneo está desarrollándose en el marco de nuestro bicentenario, Florida Blanca está cumpliendo 200 años y por eso hemos querido que este año sea el año donde también podemos nosotros mostrar que tenemos capacidad para albergar grandes eventos, grandes justas deportivas internacionales y exhibir a nuestro municipio como lo que es la ciudad dulce del país. La boletería fue totalmente gratuita y tuvo una participación masiva de audiencia con más de 15.000 asistentes a las justas deportivas, lo que demuestra una vez más que Florida Blanca se ubica como la capital deportiva de Santander. Agradecer el aporte que han hecho todas las instituciones aquí departamentales, en este caso Florida Blanca, creo que hace falta más apoyo por parte del gobierno, seguir fomentando estos valores en los jóvenes, creo que esta es una gran oportunidad para que tantos niños se hagan presentes en el torneo y se animen y se motiven a jugar tenis.